Lico, un placer encontrarnos con vos en esta etapa tan complicada para el deporte, cerrándose el 2020 y charlar un poco de lo que es el básquet, ¿no? Y de esta pandemia que vino para darnos un golpecito a todos y sacudirnos un poco. La verdad que sí, nos desacomodó, nosotros veníamos bastante contentos con la parte deportiva federada de los últimos años, no pudimos tener competencia, más allá de que hoy por hoy la realidad que se están haciendo encuentros y por ahí queremos ser muy respetuosos de los protocolos, pero nos cuesta porque vemos que en un montón de disciplinas no federadas, lo que es toda la actividad en los playones, vole, básquet, lo que sea, están a 200 y nosotros los clubes que por ahí ni encuentro podemos hacer. Entonces los chicos se mal predisponen y dejan de venir a los clubes para ir a hacer los picados en los playones porque ahí sí pueden jugar. Nosotros con protocolo hasta 10 personas por rectángulo. Entonces es muy difícil mantenerlos motivados. Así y todo, creo que fue un año muy productivo en lo que tiene que ver con formativas. Por lo menos los clubes más céntricos, acá Tokio, Mitre, Capri, Itapúa, la verdad que estuvimos charlando con todos los profes, un incremento muy grande de chicos, debe ser porque le querían sacar la casa y le mataron a hacer algo. Y también ahora está el tema del San Francisco, que están los profes de Vidarra y Martínez, Gustavo Aquino en Terraza también, están con mucho básquet formativo, así que es importante. Ahora hay que ver qué hacemos con los chicos un poco más grandes para que no, porque dejan y después que arranquen de vuelta va a ser muy difícil. Te adelantaste a mi pregunta, porque la asociación quedó con una final trunca y te quería preguntar justamente porque las formativas están en un proceso también, ¿habrá que después reiniciar y cómo traerlos si se empiezan a alejar? A nivel nacional se están abarajando un par de ideas, una por ejemplo es volver al... Porque hay muchos chicos que perdieron un año de la categoría, entonces volver al formato anterior que era, hoy por hoy es U3, U15, U17, U19 y el anterior era U14, U16 y U18. De esa forma los chicos de... Ya hay chicos que este año los U17 perdieron su último año de U17, perdieron el último año de colegio, perdieron muchas cosas. Entonces se está reviendo si el año que viene se retoma ese tipo de edad. Pero en primera es un poco más sencillo, formativa, los chicos la verdad que quedan un poco tristes porque justamente eso, aparte se había armado una competencia linda muy pareja, sobre todo en las categorías U15 y U17, así que ahí está el plan de ver el año que viene cómo hacemos. Nico, te pregunto, ¿qué visión tenés, cómo ves esto de OTC en la Liga Nacional? La verdad que fue una sorpresa grata, pero igual yo siempre fui durante un montón de tiempo uno de los principales, no detractores, pero no me gustaba mucho cuál era el lugar de OTC en el básquet provincial, porque siempre decía, o sea, tantos años y no veía un técnico, un jugador, nada. Realmente creo que hace dos, tres años esta parte, sobre todo de la gestión de Sergio Feversani, se supieron ordenar y hoy tengo que reconocer que es el horizonte de nosotros como clubes, creo que muchos, porque charlando con ellos tiene una forma muy buena de manejarse, muy ordenada, que es como debería ser un club que apunta al profesionalismo. Nosotros hoy por hoy acá en el club estamos haciendo toda la gestión, creo que vamos a terminar participando, el federal que viene, pero realmente charlamos con ellos y aprendemos de ellos. Y después los partidos, la verdad que es muy lindo ver un equipo misionero, yo todos los partidos de ese lo he visto, así que contento de ese lado. Nico, te quería preguntar esto, sos un dirigente joven y has trabajado bien en la asociación, ¿el dirigente se va cansando o se va renovando? Yo acá realmente en Misiones creo que nos vamos cansando, nos vamos cansando porque desde vos como dirigente de gestión, yo hoy estaba escuchando un podcast de Pepe Sánchez de Basket Plus, como te hablan con la facilidad que es generar recursos, ir, esto y lo otro. Acá es muy complicado, el privado, por lo menos, sobre todo en Posada, no es de apoyar tanto, pero no obstante hay gente que hoy por hoy lo está haciendo, pero el dirigente se cansa porque realmente no vemos que se estén renovando las... Mira, en el básquet, la realidad es, hay curso de Neva hace no sé cuánto, 10 años y siguen estando los mismos entrenadores, no vemos entrenadores jóvenes que estén fundando un club, como lo pudo haber hecho Matías y Nacho hace 13 años que fueron a Itapúa. No veo más de eso, van a los clubes, están un rato y después se van, entonces así como no se renuevan los entrenadores, hay jugadores de 45 años que siguen jugando, creo que estamos en un círculo cerrado, nosotros confiamos que el proceso inicial de la asociación, nosotros cuando arrancamos la asociación siempre dijimos, hay que apuntar a cada 5 o 6 años, porque los chicos que hoy son U13 van a llegar con 17 años y van a participar, porque la Liga Provincial nos juegan todos, Tokio, Mitre, por una cuestión de logística, pero... Lo deportivo creo que vamos a ir bien, lo dirigencial realmente tiene que haber gente un poco más involucrada y sin buscar tanto beneficio propio, que me parece que es con lo que yo más me encontré en estos años de dirigente. La última, Nico, llega el momento casi ya del brindis, la pandemia, la vacuna que por ahí se viene o no, ¿qué vislumbrás en el basque para el año que viene? En Posada, sin lugar a duda, actividad y creo que va a ser muy bueno, va a quedar en todo el grupo, yo creo que la asociación, yo se lo reconozco, siempre hubo buena voluntad y por ahí la más fácil de llevar porque nosotros estamos todos acá, nos juntamos, nos conocemos todos, lo podemos conversar. Entonces yo creo que la asociación va a tener una actividad muy temprana, ni bien se levante todo esto. Enero creo que todos van a seguir trabajando porque no van a haber vacaciones y la verdad que por ahí muchos padres consultan porque les gusta la actividad. Liga Provincial lo veo más complicado, Liga Provincial porque ya eso va, yo creo que va a ser toda una cuestión de permisos para viajar, etcétera, y hay que ver en formativa si los padres, porque vos estás subiendo a tu hijo a una combi con otros chicos, ahí creo que va a estar un poco más complicado. Pero bueno, hay que estar listo para cuando se active todo. Gracias por tu tiempo. Y gracias a ustedes, saludos.